¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho! ¡Suscríbete! ¡Te mataron! ¡Suscríbete! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos! 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 Me está mucho más entrenando que yo, porque tienes mucha más fuerza que yo. Bueno, Michelle, Cristian, ha llegado el momento en que yo abra este sobre. Qué difícil. ¿Están preparados? Sí. Ha llegado el momento entonces de conocer quién deberá abandonar pareja perfecta para siempre. ¿Será Cristian o será Michelle? Los hombres de pareja perfecta se morirían si pudiesen estar solo un minuto con Megan Fox. Pero lo más cerca que podrán estar... Quedan pocos y... Es presentado por Ofertas Caídas del Cielo de Santa Isabel. Viajar en el tiempo fue una experiencia única. Pronto, tú podrás viajar a un lugar que no te imaginas. Si te gustan las aventuras... Y no temes a la competencia, inscríbete en 13.cl y participa en el nuevo reality del 13. Será una experiencia que nunca olvidarás. Porque los mejores reality son del 13. Ha llegado el momento entonces de conocer quién deberá abandonar pareja perfecta para siempre. ¿Será Cristian o será Michelle? Hombre. Cristian, entonces abandonas pareja perfecta y Michelle, permaneces en el programa. A pesar de tu sensación en la competencia, creo que eres una buena competidora y que has sabido sortear este tipo de pruebas y otras completamente distintas. Sé que es un momento difícil, que como ustedes como pareja se sostenían mutuamente, que cada uno era el pilar del otro. Pero nada, continúas en este programa y espero que continúes con las ganas que siempre tienes, Michelle. Y desearte la mejor de las suertes a ti Cristian, agradecerte la buena onda, el buen compañerismo que tuviste, que demostraste que a pesar de que la competencia para ti es muy importante, también te demostraste como tú eres en un montón de otros aspectos. Y yo creo que finalmente eso es lo bueno de estar en un reality. Una lástima irme, usualmente como que por mi personalidad yo no entro tan bien en los grupos, soy de muy cerrados, mis amigos son muy pocos, pero yo soy de sentimientos súper profundos. Voy a darme el tiempo y voy a venir con una excepción, casi nunca lo hago, para decirle algunas palabras. Pedro, muy buen competidor, obviamente tienes todo para ganar el programa, eres un gallo bueno, noble, espero que tu cabeza te acompañe hasta el final del programa y éxito, nada más. La negra se pasó, o sea, jamás pensaría que tiene 30 años. Ah, gracias. Muy aferrada y dale hasta la muerte. Pura señora. Lamento no haber podido nunca competir contigo. Guasso, ídolo, una de las personas en las cuales yo quiero estar afuera con él, quiero conocerlo, ojalá me invité para la casa. Si me van a elegir uno que gane, que gane Guasso, a mí. Junior, me paseaste en la primera entrada, te burlaste, vi cómo quisiste, en la segunda no sé si viste el tele, pero nada, ahí te dejé un recuerdo y espero ir a ver tu show. Espero ir a ver tu show. Andrés, te conozco hace años, solio. Nada, entrena que si le pones el pino llegáis de nuevo. Loco, lejos, es más sólido dentro de la casa, tanto físicamente, mentalmente, y es un gallo que lee las competencias, las leís muy bien. O sea, sabéis cómo resolverlas, tenís todo para ganar, cuida la pata, suerte, que llegues. Y yo creo que, nada, te miro y usualmente nosotros hablamos mirándonos, no se necesitan muchas palabras, te espero afuera y te quiero mucho. Yo también, Cristian. Llegó el momento en que yo me despida, Michel, te deseo lo mejor para esta próxima semana de competencia y a ti, Cristian, lo has dicho en más de alguna ocasión, la televisión no es lo tuyo, tú tienes un mundo afuera tuyo, sólido, muchas cosas buenas te esperan. Así que te deseo muy buena suerte y que nos veamos, ojalá. Obvio, gracias. Gracias por estar con nosotros y por dar un mejor de ti. Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Nos vemos próximamente. Te creí algo ahí en la cama, una flecha. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te quiero. Oye. Mucho. Oye, ocho minutos. Te amo. Te amo mucho, fruto. Bañarme solo va a cerrar. Oye. No, pero fuera. Oye, comer. Vaya. Quiero la viña. Nos vamos a viña, ¿vale? Te quiero, Cris. Sí, lo sé. Esta semana tendremos competencias de seguro. Los hombres del reality ya se preparan. Nadie quiere perder y por eso no dejan nada al azar. Pero, ¿qué incómodo sería que estuvieran transpirado en el punto más exigente de la competencia? La nueva línea de ropa interior Active Sport de Palmers te mantiene seco incluso en la competencia más fuerte de pareja perfecta. Active Sport de Palmers te mantiene seco mientras haces ejercicio. Viendo como te la jugaste la semana, me gustaría seguir que me sorprendiera un poco más con esa sonrisa. Al igual así, Eugenio. Porque el detallito ese cuando me regalaste la paleta, algo marcó en mí. Así que... Yo te quiero, yo te quiero, Junior, yo te quiero. Liveán limonadas, mango, jengibre, frambuesa y limonada. Liveán apoya el programa Elige Vivir Sano. Liveán limonadas, mango, jengibre, frambuesa y limonada. Hola. Ya. Mucho, mucho, mucho. Ya sabes, ya no las pelinas. Todas las manchas están más lentas. Tienes cucharaditas. No te quiero beber de cucharadita con nadie. No. Dale. Dale. Ya. No me esperes. Te quiero beber. ¿No? No. La experiencia en Parejo Perfecta, mi segundo reality, es muy diferente a la anterior. En la anterior, creo que alguna vez lo comenté, me preocupaba mucho de las competencias. Si bien acá también estaba preocupado, pero sufrí ahí penalizaciones, me fracturé un dedo, no pude competir como yo quería y obviamente también me preocupé de desarrollarme en otras áreas. Estuve en la actuación, tenía ahí un programa con Guasso, los bailes, todo, que a mí me encanta. Así que, feliz como experiencia mucho mejor que la anterior, a pesar de que en la anterior llegué a la final. Tener una por un lado dentro del programa es fuerte porque uno vive situaciones que usualmente afuera pasan después de ciertas semanas, meses. Se vive muy intenso la relación y está, entre comillas, todo el día juntos. Por lo tanto, se da mucho roce, pero a la vez se afianza mucho uno y se apoya bastante. A pesar de que jamás me planteé perder, obviamente en una esquinita de mi corazón, de mi cabeza, estaba la posibilidad. Y nada, tratar de darle la tranquilidad a ella de que se quedara en paz adentro o afuera, que yo la voy a esperar y para que conversemos afuera y veamos qué pasa con lo que sentíamos acá dentro. ¡Qué perjudicoso! ¡No podía ser! ¡No podías moverlo! ¡Este doggy! ¡Qué perjudicoso! ¡Sí, es imposible! Se sentía muy pesado el barril, muy pesada la valla. ¿Sabes la fuerza que hacía de cabeza con las patas y los caras? ¡No te movías! ¡Hacías toda tu fuerza y no podías desenterrarlo! ¡No quiero competir con Junior! ¡No quiero irme también! ¡No, pero podemos cambiar las parejas porque competí con Estefano! ¡No importa, no importa! ¡Junior! ¡No importa! Estoy descompuesto. Ay, Dios mío, ya, voy a dejar. ¡Vaya, negra, vasoria, weón! ¿Cómo te tiraste? Te digo algo, yo no pensé que podía ser así. Yo te gritaba, que así no me sentía, ¿no? Decía... Es que me gritaba algo y de repente sentí un grito, pero de ahí yo me bloqueo. ¡Vaya, me va! Sí, pero no, te dije, chicho. No, y la voy a seguir a chapar en la arena. No, siento que no era yo. No, no era. Nos sacamos dos banderines, por favor. Dos banderines. Qué lata. Es fuerte cuando te separan, igual. Yo en el otro Grey que me moría, aparte del otro como estuve desde el principio, y eran casi cuatro meses. Pero pero yo ahora cómo voy a vivir así, era como no sabía qué hacer con mi vida. Obvio, raro. Bueno, de repente, claro, esa gente era mi familia, era todo, y Andrés... Y Andrés decía que voy a hacer, que voy a hacer. Te extrañaré, my love, bebé. Vivi. 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 Casi le llevo este de regalo A mi hija Por eso estoy pensando que la música me hace pensar Hay varios golpes de felicidad Yo la tenía ahí Mi hijo que iba a embarazar Cuando te llega la mala te llega toda Me compré un triciclo Un amigo vendía fardos de ropa americana Me gusta vender pantalas de mujer en la feria El perro se andan todos los buenos El caso es que yo no quería molestar a nadie Un buen que me dijera ahí mis pañales Bueno, no, por las mías no Me voy a botar el lloro Sí, me voy a perrao ¿Qué es la música? Bueno, ya, me llamé realmente a la feria Y yo llegaba con chelubro Con chelubro, con chelubro Y yo me agarría, dios, ¿por qué es esto? Y ahí me fui a trazar una bomba Me daba miedo, que los platas saltan Y mi hijo, ¿y cómo llegaste entonces ahí? Mi prima, la prima que tengo yo en la casa Ahí esa guagua que está en el computador Casting de canal 13, al peón nomás Mi hijo te inscribí y dije a ella Y después otro día me llamaban por teléfono Y ahí como que podía esquiar o no Y después me dijeron, ya está, y listo Y llegué al 13 Y yo, avión ahora sí Y yo estaba que abandonar Y yo tengo miedo a los aviones Y entonces te diste con toda la tropa de hueones Claro, igual de todas se crea más pulento Olvídate, eran todos grandes Con el ego, a la nube Yo era como el, todo me miraba así como Y este feo, ¿qué hace aquí? Y todos los chelubro me miraban así, pues bueno El filister, ya nomás se acercó más nada Y yo, bueno, esta hablaba en inglés Y a mí me hacían bullying En inglés los perros, el andala, todo eso El andala, ¿qué te molestaba? No, sí, pues si los callaron Fue limpia ya, güey Y él te ponía en inglés Se volaba en inglés, Bernardo decía Esto es una broma ¿Qué hace Junior aquí? Como que yo no podía estar ahí, güey Pero después como que todo da vuelta en la vida, güey Allá fuimos en la cita con la mina Y yo me lo hicimos Después yo callé toda la huevo Saqué portales diarios así, guatón, ganchero Así cerró la película Yo creo que lo que me juzgó a mí a favor Si en todos los ratos y las promisiones Es cuando eres tú ¿Y si es tú ando y no, Antonia? Sí, no sé si es que sea ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buenos, buena? ¿Buenos, buena? ¿Es Junior? No, es Rodrigo Lo disfrazaron ¿En cambio? ¿A dónde disfrazó esa mujer? Creo que su sueño es ser travesti Dígame ¿Estás recién, estáis recién operadita? No, me queda el cacho Pero falta más ropa Ah, ya, si la hueá es hueón ¿Le falta raja, mi hijita? Es horrible ese bebé Parece un travesti pobre Coco, vamos, curamos Esto es un cintillo, Pele Sácate la guada Sacamos de la guía ¡Rafé, que le salió de competencia! ¡Cagaste, negra! Te vamos a quitar todo el hombre Viendo como te la jugaste la semana Me gustaría seguir, que me sorprendiera un poco más con esa sonrisa. Al igual a 100 géneros. Porque el detallito ese cuando me regalaste la paleta, algo marcó en mí. Así que yo te quiero, yo te quiero, Junior, yo te quiero. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? El día de hoy 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 El día de hoy